Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos con la trayectoria Gran Premio de Holanda, circuito de los Países Bajos, Zamborg, Correncasa, Verstappen y ojalá hoy le podamos dar una mala alegría a la afición Vamos a por ello A clasificación, llueve en carrera En fin, no me sé la metrología, bueno, llueve en carrera Vamos pasito a pasito, partido a partido Un poco nublado el cielo, pero creo que no va a llover Sí que es muy probable que tengamos lluvia en carrera Pero bueno, el objetivo para mí es Q3, que en este circuito a una vuelta la máquina es muy competitiva Ojalá poder quitar la lluvia, pero no se puede, no se puede, no se puede quitar la lluvia Bueno, de momento Verstappen corriendo en casa, 1-10-1, tiempazo primero Primer intento de la Q1 Recta principal No llueve Contradicción Contradicción la de este juego, tío Buena primera curva La curva Tarzan Ahí estamos Esta zona de aquí es donde la máquina nos hace el tiempo En esta curva 7 a derechas Ellos más o menos la hacen a fondo y yo, bueno Tal Nuestro punto fuerte es el primer sector Y aún así dos décimas más lento que Max Verstappen en ese punto El segundo es el peor y el tercero también debería irnos bien Un poco como casi en todos los circuitos Vamos bien en el primero y en el último Bueno, me siento súper cómodo con el coche, eh Está siendo un vueltón El problema es que Verstappen de momento primero Lo bueno es que es la Q1 Mismo tiempo que ha hecho Russell y Leclerc Ahí ostentando los dos el segundo puesto El tiempo lo hizo antes el británico Por eso está delante Última curva realmente Esta es la que peor se me da seguramente Es complicada la trajezada ahí Porque si vas al vértice muchas veces bajas demasiado la velocidad del coche Muy buena vuelta, eh Octavo Creo que es un pedazo vueltón, eh César López Un año suscrito, muchas gracias ¿Qué tal Rey? ¿Cómo ves? A nuestro padre Alonso Un saludo Eh, pues Tengo muchas ganas de que llegue a Australia Porque igual nos da una alegría Yo quiero que haga el tercer podio consecutivo Porque eso no lo consigue desde el año 2012 Y esa estadística motiva, ¿sabes? Es una estadística que dices Estamos ante un año bueno de narices Bueno, estamos en Q2 101, podio 101 con victoria sería épico, eh A ver, yo Creo que igual Alonso hace segundo Este fin de semana siguiente ¿Quién sabe? El tema es que el coche mejore Para mí, al final da igual si gana o no Lo importante es que el Aston Martin que hemos visto a este inicio de temporada Sea peor que el que veamos al final Eh, neumático usado Venga, vamos a intentar la vuelta lo mejor posible A clavarla Primer sector Ya te digo Voy bien En el segundo es donde perdemos bastante, de hecho Bueno, ha sido buena práctica Al final solo vamos a gastar un neumático blando Mucho subviraje, tío Me gustaría solventar eso El problema es que no puedo subir presión del neumático de atrás Porque ya me patina un poco a veces cuando Acelero demasiado agresivo O en algún piano también sube temperatura Cruzamos la línea de meta 1, 10 7 Tiempo malo, duodécimo Pero bueno, con neumático usado Y un error gordo, digamos Una atracción de la 5, creo que es Tengo que dejar espacio con este pavo Para que no me estorbe O me acerco lo máximo Y le paso en la recta Así me da rebufo Tengo que tirar, eh Como nos quedemos ahora Nos da tiempo a hacer la vuelta Pero veremos cuando se... Me cago en 10 Concentración, si me da tiempo Me ha molestado un pelín Pero tampoco he perdido una barbaridad Con que no la lié yo en esta curva Menos mal que decidí al final No dejarle espacio, eh Vale Rota muy bien el coche en esta parte Este circuito es de los difíciles, eh Contra la máquina Sobre todo una vuelta Estaría dentro, eh De no liarla Vale, última curva Creo que estamos dentro Pero por la mínima, eh Entre Q1 y Q2 Se ha mejorado muchísimo la máquina Tiempos más veloces Estamos... Octavos, bien Uf, que mal lo hemos pasado al final, eh Y además el tío se pasó de frenada Se metió hacia dentro de la curva Y yo estaba un poco por mitad de la pista Sí que me ha hecho perder tiempo, yo creo, eh Porque lo he hecho despistado completamente Aquí, bueno El coche no va muy allá Y es normal A ver, ¿este cachondeo qué es? Empezamos la primera vuelta de la Q3 Aquí estamos Tengo que mejorar Mi conducción Pero no sé dónde Es que patina, tío Ah, le voy a bajar Un toque de presión trasera Porque está patinando, eh Cuando patina en tracción Por sobretemperatura Y encima no se te va Es que no puedo hacer nada Salvo acelerar más tarde Pero pierdo tiempo Bueno, lamentable esta vuelta va a ser O sea, no va a ser buena Ahí está Es que es el segundo sector Que es matador, eh Para nosotros Bueno, vamos a por la última parte Perfecto Última curva Ahí estamos Estoy contento Pero no mucho Se puede mejorar, eh Tampoco una barbaridad Pero quiero clavarla, básicamente 1, 10, 3 ¿Cuánto hice yo En la Q1? Parecido, ¿sabes? Es que no he mejorado Entre la Q1 y la Q3 De momento a dos décimas De primero Que es Stroll Verstappen, cuarto Como molaría Que nadie mejorara, eh Han empeorado Sus tiempos De Q1 De Q2 a Q3, eh Es que los tiempos Son más lentos Voy a salir Un poco antes Y voy a bajarle un toque A la presión de atrás Para evitar el Wild Spin Este que tengo En la salida Dos curvas Último intento Prey para Australia Bueno Poco a poco, chavales Poco a poco ¿Está chispeando? ¿Es bug mío? Sí, es bug mío Eh... Pole de mi compañero Increíble Ojalá se quede así, eh Yo he firmado este resultado Porque cuarto está Max Bueno, de todos modos Necesitamos que abandone Y nosotros hoy ganar, eh Pero voy a poner el diferencial Al 5.5 No va a ser que Es que creo recordar Hay un bug En algún circuito Que si lo tienes al 50 Te patina el neumático de atrás, eh No sé si lo solucionaron Bueno, vamos allá Renta principal Perdido ahí algo Es un poco distinta esta curva Muy buena atracción ¿Habéis visto por la cara? Porque no ha patinado No ha patinado Y yo he acelerado igual, eh Uf, ese subviraje Esqueroso Bueno, una mejora de una décima No está mal Uy, muy bien, eh Muy bien el coche ahora Está perfecto Para mi conducción Buah Súper buena última curva Han ganado ahí unas milésimas Cruzamos la línea de meta Y nos colocamos Cuartos Delante de Verstappen, eh Primero mi compañero pole De Lance Stroll No sé que ha pasado Entre Q2 y Q3 Porque han hecho Mejor tiempo en la anterior sesión Pero bienvenido sea, eh La clasificación ha terminado Buah, 68 milésimas de la pole Últimamente estamos ahí Que Nos ha faltado la espinita Siempre, tío Los dos Ferrari delante Delante también nosotros De Verstappen Checo noveno En el mundial de pilotos Estamos empatados Con Charles Leclerc A 63 puntos Si hoy no abandona Verstappen Y yo no gano Es que ya no tendría esperanza ¿Sabes? Una victoria hoy Y un abandono de Verstappen Me daría pues cierta Motivación La previsión meteorológica No mola nada 36 vueltas En motores vamos sobraos Ojo Ojalá hoy penalice a alguien, eh Ojalá Gran premio Holanda Circuito de Zambord Está lloviendo Malas noticias para nosotros La buena es que va a dejar de hacerlo Salimos cuartos Estamos a 63 puntos Del líder del mundial Nosotros segundos Y hoy salimos delante de él Ante su público Hay que dar un golpe Sobre la mesa Sobre todo de moral En este trazado En la casa prácticamente De Red Bull Donde el campeón del mundo Intentará pues defender Su honrilla Ahí vemos el trazado Ole school completamente Aquí los errores Pues se pagan caro Probabilidad de lluvia baja A lo largo de la carrera Creo que se va a secar Bastante rápido la pista Vamos a ver la parrilla salida Desde la pole Arrancará Lance Strong Nuestro compañero de equipo Segundo Carlos Sainz Cerrando la primera línea De la parrilla Tercer puesto arranca Charles Leclerc Justo detrás nosotros Russell Norris Pérez Pérez Gasly Magnussen Hülkenberg Piastri Sunoda Duodécimo Décimo tercero Verstappen Que ha penalizado Al igual que Hamilton Bueno hoy Va a perder puntos Verstappen A no ser que abandonemos Lo ideal Insisto Es que rompa El motor Que ha estrenado hoy Que tampoco ha estrenado Un motor al completo Porque ha penalizado Cinco puestos Tan solo Cinco puestos Clasifico octavo Porque diez No ha podido penalizar Entiendo Diez puestos no ha penalizado O si Igual tenía alguno Que ha penalizado delante Detrás Perdón Hay varios Que han podido penalizar Aquí en tema de combustible Como va el asunto Va a dejar de llover Aquí el neumático bueno Es el duro Mira es el único circuito Donde el duro va mejor Entonces la estrategia Tiene que ser En cuanto se seque la pista Poner el duro Y hasta el final Ahora está Valorar Si ahora sufrir mucho Subiendo temperaturas De neumático Presión de neumático Que es Proporcional O Mantener La presión baja Relativamente Para No sufrir mucho ahora Y luego con el duro No nos irá perfecto ¿Qué hacemos? Subimos igual un toque ¿No? Aunque ahora Un toque Un toque no está de más Y Venga A ver si en la salida Ganamos una posición Hay muy poco agua La pista va a ir fatal El intermedio O sea Nuestro objetivo va a ser Parar Lo antes posible Todo el mundo con neumático Intermedio Muy 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 poco agua Poquísimo Poquísimo Esto en cuanto deje de llover A boxes El tema está en Parar y poner Blando O parar y poner Duro Y llegar hasta el final Es que no No es mala Esa Por mi que aguante Un poquito más La lluvia De lo Pronosticado Igual siete vueltas No estarían mal Pero bueno Fijaos que la vuelta De formación Estoy yendo a dos por hora No he hecho ningún Cizac Y aún así Se está manteniendo La temperatura ¿No? Voy a meter Un poco de zapatilla Ahora A ver La otra opción Es hacer medio Medio ¿Eh? Depende en qué posición Me encuentre antes De la parada Decidimos Porque el problema Añadido Es que tenemos Astrol delante No hay que olvidarse De eso Canadiense Que se coloca En la posición De pole Carlos Sainz En segundo puesto Tercero Leclerc Cuarto Nosotros Quinto Russell Max Verstappen Empezará Desde la decimotercera Posición Y esto Chavales Que está a punto De comenzar Si parpadean Se lo pierden Porque esto es La fórmula 1 En estado puro Una salida De Todo el mundo Menos los dos Ferrari Toca Bahía Stroll Bueno La que he liado No nos hemos matado Por suerte No nos hemos matado Voy a irme al exterior Con Carlos La que casi lío Pasamos a Sainz En la atracción No he roto nada No he roto nada Pero te digo una cosa No entiendo Ha sido un poco raro El toque con Stroll Salidón en verdad Demasiado bueno Que rabia No haber Completado el adelantamiento Con Leclerc Pero casi hago Trompear a Stroll Que de momento No tiene mucho ritmo Voy mejor De lo que yo me esperaba Si te digo la verdad Igual Stroll Tiene algún problema Bueno vamos a por él Sea como sea Vamos a ver Vamos allá Me veo bien con Stroll Patina Ahí Leclerc Cuidado esta curva Que Bueno el neumático Está ya fatal Está fatal el neumático Vamos a perder mucho En esta última curva Porque ellos la hacen a fondo Joder tío Que cachondeo Carlos por dentro Le aguantamos por fuera Neumático a 90 grados En la superficie Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir Que la pista Está muy arriesgada Si hubiera pasado a Leclerc En la salida Yo creo que a Stroll Ya le estaría adelantando Porque veo que está patinando Muchísimo Que no se seque Nos beneficia Que no se seque ¿Sabéis por qué? Porque Podemos ir al duro Directamente Record el primer sector 14 milésimas Más rápido Subvirada Neumático trasero 86 grados Wow Increíble Patinan los dos Bueno Estamos patinando todos Porque es que esto Está más cerca De situación de seco Que de mojado De hecho Los tiempos Creo que no van a mejorar Van a empeorar No vamos a tardar en parar Vuelta 5 Supuestamente Estaba pronosticado Ya estamos en la 4 Está reventado Neumático Cuanto deje de llover A boxes Al lío El tema está En que tengo que estar Delante de Stroll Porque si no Tengo que alargar una vuelta O esperarle Creo que hay que pasar Stroll Hay que pasar Stroll Ojalá cometa un error El tío Hay que pasarles Antes de que deje de llover Acaba de dejar de llover Vamos a ver si para Stroll Me dicen de poner medio ¿Me la juego? No sé Acaba de parar otro pavo No han parado Los dos primeros No entiendo Bueno Ponemos el medio No podía poner el duro Debería ir El problema es que ahora Va a estar demasiado frío El neumático Por lo menos No vamos a perder el tiempo Esperando a Stroll Que nos podía destrozar Ha parado todo el mundo Uy 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 Que ha patinado Nos queda una parada Para llegar al final De carrera De todos modos El duro Neumático duro Vale Agarra decente No paro Verstappen ¿No? Joder Verstappen está detrás de Carlos Ya Increíble Acaba de parar los Tres primeros Bueno Los que quedan Básicamente Si ponen el duro Se coronan Pero lo dudo Lo dudo que lo puedan hacer Vamos a ver Repta principal Salen delante Seguro Incluso me ha ganado Incluso me ha ganado La posición Leclerc Verse permitido Norris delante Wow Bueno No pasa nada Al final Y vamos a perder posiciones Ahora se la recuperamos Aquí por fuera Vamos a traccionar mejor El lo tiene frío Al final Y vamos a perder tiempo Porque teníamos que esperar Detrás de Stroll O sea que estábamos Condenados al fracaso Me voy a meter aquí Pasamos a Norris Leclerc Bueno Ya estamos en situación buena ¿No? ¿Qué ha pasado? No entiendo ¿Qué ha pasado? Está segundo Russell Delante de Leclerc Ha cometido un error Ferrari en la parada Y aún más líder Lance Stroll Tienen el neumático frío Patina ahí Leclerc Le voy a lanzar el coche Como sea No tiene DRS Nos ponemos a rebufo Voy a hacerle cubrir el interior Pues me lanzo Me lanzo Bueno, 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 bueno Buah Qué hachazo Bien Pues a mí me vale Ahora sí A por A por el colega Russell Vamos a ver el desgaste Era importante adelantarle Desde China Nos hemos lanzado Vuelta rápida Pero a mí me vale Ojo André amarilla Stroll ha trompeado Error de novato Primero Russell Primero Russell Error lamentable De Stroll Vuelta principal Va mejorando la pista Dos décimas Que ha mejorado Russell Ahora mismo Russell El más rápido Del circuito Por delante Incluso de Leclerc O sea Nosotros Creo que somos Los segundos más rápido Pero yo ya estoy Tío Que no tengo nada más El problema que veo Es que voy mal de batería En este circuito No recargamos bien Hemos dejado atrás A Leclerc Que eso siempre es bueno Hacerlo Solo me queda Me queda Pues ganar El de delante El tema es Que no sé Cómo lo vamos a hacer Andar amarilla Detrás Si pasa algo O no Entiendo que no Creo que es Hamilton Hamilton con problemas Veremos si se reproducen En el coche de Russell Creo que abandona Abandona Hamilton Hamilton fuera Vamos a ver El tema desgaste Aunque este circuito Es muy corto Tres décimas en verdad Es sustancial Vamos a dejar un sustancial Mucho desgaste delantero Por eso el duro Nos iría bien Porque el duro En principio Sobrevira más Y yo estoy Reventando el delantero En estas curvas Que además son Las más duras A derecha De segundo sector Especialmente Bueno Es que Es lo que está siendo El tío va ahí Va Digamos una vuelta Vuelta tras vuelta Cuando yo la clavo Cuando la clavo Una décima más rápido Creo que nos la vamos a jugar A poner el duro Cuando No lo sé Voy a En la recta esta principal Intentar discernir De parar ahora Donde saldría Pero ahí hay un buen espacio Donde el alfa tauri No sé si lo veis A ver si os puedo leer Ala la gasolina Tío Nos habéis confundido Aquí gasta de más Me cago en 10 Joder Otro problema añadido Bueno Hoy ya creo que no ganamos Solo por esa tontería Me tendré que poner a ahorrar Pero voy a intentar Hacerlo estando primero En el segundo sector Tocando las narices Al de atrás Lo voy a intentar Pero Estoy haciendo unas vueltas De clasificación Tío Espectaculares Estoy haciendo vueltas De clasificación Lo demás son tonterías Bueno Vamos a por Por la gloria Básicamente Lo he dado todo Ya del neumático Ojalá el duro Ojalá el duro vaya bien El problema es la maldita gasolina O sea Joder Macho Me da un poco de coraje Porque Buena entrada Me la he jugado un poquito Hemos clavado ahí frenos Cambiamos el neumático Aire limpio De varias vueltas Entiendo Ellos paraban en la 20 O sea Tenemos tres vueltas Para hacer undercut Vale En la primera vuelta Vamos a perder dos segundos Bueno Si no se va a poder Hacer undercut Yo creo que no Pero bueno Vamos a verlo Si nos va perfecto el duro Que yo creo que sí Igual tenemos opción De pillarle Pero es que Teniendo que ahorrar combustible Ya miras tú Ya miras tú Pero tengo una idea Que es intentar En la salida Cuando Russell Se ponga ahí Ante nuestro Ponernos a A DRS Y ahorrar detrás del DRS Porque el DRS Quita mucho drag Y se ahorra bastante combustible En este juego Molaría tío Que tras la parada De Russell Nosotros Nos pongamos A su DRS El tema es que es más probable Que el ECL me haga overcut Que yo haga undercut A Russell Por el tema De la parada De boxes Mejoramos Mejoramos La verdad Veremos cómo le va el medio El medio nuevo Vale Vale No hay safety car Por suerte Por suerte Era un trompo De un alfa tauri Van a parar En esta vuelta En esta vuelta Bueno Lo acaba de hacer Russell Digo Norris Sainz Y Verstappen Box para ellos Leclerc con un problema Pues eso nos viene muy bien Para asegurarnos El segundo puesto Porque voy a poder Ahorrar Combustible Bien Los dos a boxes Todo el mundo Ha hecho la parada Y ahora solo queda Pues Pues ver dónde salimos ¿No? ¿Cuánto saldrá delante Russell? Es que va a ser Va a ser Va a ser de broma Tío Iba más rápido él Nada No tiene sentido Este juego Ningún tipo de sentido Ningún tipo de sentido Que Que basura A saber cuánto Habremos perdido En la primera vuelta Con el neumático Duro o frío O sea Me gustaría verlo Pero ha tenido que ser De coña Es una broma esto Lift and coast Nada Qué asco tío Me está dando un asco Encima tengo que ahorrar Combustible ¿Sabes? Eso me da Me da Es que me está poniendo malo Tío Me dan ganas De aparcar el coche Ahí tú Es que En fin El tema es que no lo voy a ahorrar Si no se ve un safety card No lo voy a ahorrar A ver dónde saldríamos Joder lo que he gastado Aquí hago así No me pasa Tengo la primera La primera amarilla De quien Nos hemos tocado Luego vemos la repetición De eso Uy, la patinada Vamos a ver si consigo ahorrar En el segundo sector Me voy a tener que poner En mitad de la pista Para ahorrar Levantando Levantando Haciendo lift and coast Aquí voy a tirar Esta parte Porque si no Nos van a pasar Pero gastamos Muchísimo combustible Russell 14-2 Wow, de coña Bueno, el medio va mejor No lo hemos jugado bien Poner el duro Teniendo en cuenta Que teníamos que ahorrar Joder Como no se piñen Tío Yo no sé Cómo se van a Levantamos aquí Ya está más que ahorrado Esto, eh Está ahorradísimo Quedan 10 vueltas Veremos si pasa algo En las próximas 10 vueltas Verstappen está octavo Nosotros Segundos Bueno, va a ser una buena Recortada de puntos O sea, al final Como mucho Podríamos adaptar A 6 más Pero bueno Nos ha dado el caso Hace que no soy un safety card Desde Austria Desde la sprint de Austria Si no me equivoco Ahí estamos Tranquilidad Más que detalle Ya está ahorrado, eh El tema es que yo no voy a tirar Nada más tenerlo bien Ni de coña, eh Ni de coña me pongo a tirar Me esperaré un poquito más Al final, eh Me voy a poner en super hábit De 0-3 Y tiro ya como un cosaco Hasta el final A ver si podemos Y tratamos de hacer La vuelta rápida Que es un puntito Que puede ser oro, eh Puede ser oro Neumático frío además Lo bueno de hacer Lift and Coast Es que también tienes Neumático frío, eh Lo enfrías, digamos He hecho Lift and Coast Y todo Nos lo hemos permitido Aguantamos a Checo Que no rompan alerón, eh No nos beneficia Porque Verstappen Ganaría Puestos Que hoy ha estrenado Algún componente Unidad de potencia Estando tanto tiempo Detrás de tanta gente Podría sobrecalentar el motor, eh Eso serían buenas noticias Vale, vamos a ahorrar Dos vueltas más Diría yo Y luego tiramos, eh No pasa nada Verstappen, eh Yo creo que es más probable Que Verstappen pase a otro Que le pasen a él Que es mi esperanza Se lanza ahí Checo Le aguantamos Yo creo que voy a intentar La vuelta rápida ahora Tercero se ha puesto Leclerc Venga, vamos a intentar La vuelta rápida A por la vuelta rápida Toda la batería del mundo Que tenemos Y a ver cuánto combustible Gastamos Para ver si nos da Empezamos con 0-2, eh A ver En cuanto terminamos Ellos ya han perdido La ventaja enigmático Entiendo Entiendo O bueno Se habrá igualado Bueno, yo creo que se ha igualado Más que perder Nos hemos escapado ya Bueno, tiramos Tiramos a full Vuelta rápida En primer sector Seguro Porque además es el que Se nos da bien Y hemos gastado Muchísima energía Casi como en Quali Alguien se ha llevado El cartel de la izquierda En esa curva, eh No sé si lo habéis catado Y yo no he sido Octavo Verstappen Lleva muchísimo tiempo Pegado a otro coche Eso para el motor No le habrá venido bien, eh Buen segundo sector A 90 milésimas De la vuelta rápida Es decir Vamos a hacer la vuelta rápida Pero nos la quitará Al final de carrera Yo creo Perdí un poquito De metruquis Vamos a ver Cuánto combustible 0 con 0 2 Hemos gastado En una vuelta Hala 12 milésimas Por detrás Me he quedado Pues voy a ahorrar Batería Para intentar La vuelta rápida En dos vueltas O así Voy a ahorrar Una vuelta Que ya me aseguro Que llega al final Y así Me permito El lujo Pues bueno De igual Conseguir DRS Eh Más Perdón Batería Batería Aguantamos Sale Clerc Si, si Le aguantamos Levantar Levantamos En esta parte Rey Eh Eh Lluvia En 10 minutos Lo vale Nos mola En 10 minutos Yudina Bueno Eh Vamos a por la última vuelta Por la vuelta rápida Tengo Toda la batería Habida ahí por haber Así que No es excusa eso El neumático No creo que esté En buenos condiciones No lo está Pero bueno Se puede intentar Tanque vacío Que no vamos a tener problemas Con el tanque Voy a gastar Toda la batería En la recta principal No voy a ser que me pase Norris Y a por ello Una Un puntito más Vendría bien Eh Lánzate si quieres Que no me vamos a pasar Aguantamos ahí Pues te va a ganar Pérez Bueno Van chetaos Eh Me puede fastidiar este pavo La vuelta rápida Eh Si me lanza ahora el coche Vamos allá Última vuelta A ver si clavamos el tiempo Vale Vale no No me ha molestado No voy a ser excusa Perfecto Bueno pues a ver si Clavamos el tiempo Mucho de gaste Como es lógico Pero también el tanque Muy vacío Primer sector Récord Eso seguro El problema va a estar en el segundo sector Eh Checo pasó a Norris Y Leclerc Pues nada Dos posiciones perdidas En una vuelta En la última además Muy bien ahí Russell o nosotros Nos llevamos la vuelta rápida Eh Gana la carrera No mejora su vuelta Eh Importante eso No ha mejorado su vuelta Nosotros vamos a por el segundo sector Muy buena curva esta Buf Va a estar complicado eh Segundo sector malo Vamos a ver Yo creo que no nos hemos llevado la vuelta rápida Pero acabamos segundos Carrerón Bueno segundos No se si hicimos vuelta rápida Buah Hemos recortado a Verstappen Yo no me quedo satisfecho Porque había que pegar el puñetazo encima de la mesa Las tres últimas carreras Te diría yo Que podíamos haber ganado tranquilamente Y son tres Segundos puestos consecutivos Me da un poco de rabia la verdad Es como que no No nos sonríe la suerte Eh Como se compense Ya te digo que Ganamos un mundial fácil Tercero Checo Pérez al final Estamos segundos en el mundial de pilotos Llovió al final Subimos al podio No se cuantos llevamos ya Carrera Buenísima la verdad Buenísima Este tío ha ido muy rápido No se como Pero es lo que es Y vamos a ver si me llevo la vuelta rápida o no 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 O si Quien la ha hecho Leclerc de NF Increíble Hoy hemos visto mucho talento aquí Y Hamilton de NF Increíble Sería con Sergio Pérez Joder Posición para Verstappen Tío Dos puntos que le han dado por la cara Coña 51 puntos Estamos a dos abandonos de Verstappen Se puede ganar Eh Que le toca abandonar a este pavo Eh Estaríamos a 49 Se puede ganar Eh El mundial Se puede ganar Porque ahora viene Italia Y Singapur Que si conseguimos ganar En esas dos Que creo que tenemos coche para ello Y por un casual Verstappen abandona Y la otra penaliza Cuidado Que nos metemos Eh Nos metemos en la lucha O sea No está perdido No está perdido No se puede decir Que no vamos a pelearlo Mira, mira Vamos a mirar esto Mira, eh Bueno, últimamente Verstappen está agafado, eh Pero, ojo Y cuántos En Bélgica yo no quedé segundo Es verdad Y vamos a quedar segundos Y al final cuartos Porque nos adelantó Toquiski Ojo, es que Hemos perdido una de puntos tontos Que flipas Que flipas Pero por tonta Por cosas que es Ajenas a nosotros, eh ¡Suscríbete al canal!